La Lleida Si no hago este ritmo yo me quiero marchar A tierras lejanas donde puedo olvidar Una triste ilusión que me hirió el corazón Sé que he sufrido y menos por un amor Creí que me amaba pero me abandonó Y por eso me voy a olvidar mi dolor Me voy a arrastrar Me voy a arrastrar Me voy a olvidar La leyenda La conocí bailando la cumbia del oeste Pero la muy ingrata me abandonó por este Si el barco a este ritmo yo me quiero marchar A tierras lejanas donde puedo olvidar Una triste ilusión que me hirió el corazón Sé que he sufrido y menos por un amor Creí que me amaba pero me abandonó Y por eso me voy a olvidar mi dolor Me voy a arrastrar 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 Me voy a olvidar ¡Suscríbete al canal!